Después de tanto vivir, tantos amores a ti que no dejaron nada Después de tropezar, ya hay otra vez más me vuelvo a levantar Y creo que al final conmigo, ya no puedo seguir jugando con mi alma Desde que te conocí, tan solo pienso en ti, te traigo en mi clavada Y no sé cómo explicar, esto que en mí sucedió No encuentro las palabras para descifrar la nuestra sensación No tengo forma de llegar, lo que me cautivo Lo que un pirano de ti me hace soñar ser dueño de tu amor Eres tú, estrella que lumine el cielo en la oscuridad Eres tú, sueño que hace mucho tiempo quería realizar Esta tierra y dulce mira mi felicidad Y quiero mirar en tus ojos una eternidad Así que harías con ti, solo tú no estás, me haces mucha falta Para poder vivir, te necesito aquí, se quita en mi almohada Pues eres tú mi razón, eres mi inspiración, eres mi niña amada Dueña de mi corazón, la dueña de mi amor, la dueña de mis ganas Y cuando estoy junto a ti, tú me haces sonreír Estando a tu lado, pude descubrir lo que es ser feliz Tu manera de pensar y tu manera de actuar Es interna manera de tu corazón para enseñarme a amar Eres tú, ese dulce deseo para una estrella fugaz Eres tú, mi mundo presente, el futuro en mi totalidad Eres la mujer con quien quiero mi vida pasar Y es contigo a mi lado hasta el final Eres tú, mi mundo presente, el futuro en mi total Que ilumina el cielo en la oscuridad Eres tú, un sueño que hace mucho tiempo quería realizar Esa tierra y dulce mirada es mi felicidad Y quiero mirarme en tus ojos una eternidad Eres tú, ese dulce deseo para una estrella fugaz Eres tú, mi mundo presente, el futuro en mi totalidad Eres la mujer con quien quiero mi vida pasar Y es contigo a mi lado hasta el final Y es contigo a mi lado hasta el final Y es contigo a mi lado hasta el final Y es contigo a mi lado sin ti